Hola a todos, le habla el ingeniero Axel H. Y este es el proyecto Palmas de San Pedro, único proyecto en San Pedro Mancorís que te permite separar con $10,000 pesos y completar el inicial en 12 meses. Este proyecto cuenta con calles asfaltadas, seguridad 24 horas, parque central solo para los residentes del proyecto. Si deseas precalificarte para este proyecto, únicamente escribe a los números que están en la pantalla y nos vemos en el próximo video.